La gente trata de ignorar que existen Las flores del mar Pero lo cierto es que se multiplican En campos de metal Y el mundo cae sin revisión En un poco infernal Nadie quiere reconocer Que esto es el final ¿Por qué se empeñan en destruir Todo lo bueno que queda aquí? ¿Por qué terminan en cualquier lugar Sin un control la suerte del mar? Hay que arrancar las flores del mar Hay que arrancar las flores del mar Hay que arrancar las flores del mar Ya nadie lucha por el futuro Todo es provisional Y el humorismo se hace estandarte Internacional Ojo por ojo y entre por dientes Es ley fundamental Y así sin duda nos llevarán A juicio universal Que ingenios locos van a impedir Que este siglo llegue a su fin ¿Por qué terminan en cualquier lugar? Porque terminan en cualquier lugar Sin un control la suerte del mar Hay que arrancar las flores del mar Hay que arrancar las flores del mar Hay que arrancar las flores del mar ¿Por qué se empeñan en destruir todo lo bueno que queda aquí? ¿Por qué terminan en cualquier lugar sin un control? ¡Las flores del mar! ¡Hay caracán! ¡Las flores del mar! ¡Hay caracán! ¡Las flores del mar! 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 Gracias.